...porque de aquí ya nos vamos. ¿Ya están pasando bien? ¿Seguro? Quiero contarles una última anécdota que tiene que ver con mi barrio querido y adorado, la unidad vecinal de Mirones. Para los que conocen y los que no conocen, la unidad vecinal de Mirones es una aglomeración de edificios y chalets. Con un parque central donde los niños jugamos de día y los adultos de noche. Mi madre, como muchas madres todavía que siguen silbando a sus hijos para que entren a la casa, ¿no? Hay muchos hogares en que la mamá sale. Mi mamá no daba permiso hasta las 10 de la noche. 10 en punto mi vieja salía a la ventana a silbarnos. La madre, ¿y qué rejo? ¿Por qué hacen las ventanas tan altas? Mi vieja en la ventana. Buenas noches, vecina. ¿Cómo le va? Acá estoy mortificada. Mira la hora que es si no vienen estos perros. Ah, ¿están vacunando? Hoy los he mandado sin bozal a esto. Hola, mamacita, ¿cómo estás? Recién llegando. Ah, ¿te vas? Ya me han dicho que esta es media puputa lana. Vecino, buenas noches. ¿Cómo le va? Hoy se afeitó. Se le ve más guapo y más joven. Adiós, le pido. Y no me hace caso. Allí se va mi jardinero y yo con el rosal repleto. Por lo menos cámbiame de agua al florero que me abombo. Y empezaba mi mamá con el silbido característico que tenía para que nosotros al escucharlo teníamos que volver a la casa. El silbido de mi vieja era tan fuerte y tan largo que viajaba por los edificios así buscándonos. ¿Y dónde estábamos nosotros? En el parque de mi barrio. Yo y mi hermano mayor. Que en realidad mi hermano mayor parecía mi hermano menor porque todo el mundo lo lorneaba. Ustedes saben cómo es el barrio. Cuando tú no haces lo que hace la mancha, al toque te dicen Lorna, Lorna, Lorna. Y mi hermano no era Lorna, mi hermano era un niño puro. Mi hermano todo le preguntaba su nombre. Todos estábamos jugando pelota y él siempre estaba en un rinconcito. Y mira, y mira, un chanchito. Y yo te digo que mi hermano realmente parecía menor, pero yo tenía que defenderlo cada rato porque todo el mundo lo lorneaba y mi hermano no era Lorna, mi hermano era Jurel. Mi hermano, cosa seria, mi mamá a veces lo llamaba y decía, Fernandito, ven acá. Anda, cómpreme al frente de aceite, corre. Mi hermano iba corriendo y regresaba con un bolsón de ace y un paquetón de té. Y mi vieja, pobrecita, que paraba al mango, lo ve venir y dice, ¡Mierda, me vuelvo loca, carajo, que me has traído! ¡Te he mandado a comprar aceite! ¡Ay, yo pensé que aceite! Por eso va a ser Lorna, mi hermano. Mi mamá silbaba y nosotros estábamos en el parque jugando el deporte nacional, fútbol. Mi hermano escuchaba el silbido de mi vieja y agarraba la pelota. ¡Ya se acabó el humol! ¡Vamos a la casa que mi mamá no te da jujuí, jujuí! Mi hermano no sabía silbar, por eso decía jujuí. Mi mamá a veces le decía, Fernandito, anda, silba a tu hermano. Mi hermano salía a la ventana. ¡Jují! Por eso va a ser Lorna. De repente, mi mamá decía, vengan acá los dos. ¿Se acuerdan cuando las clases del colegio, cuando las vacaciones duraban tres meses, empezaban el 15 de diciembre y terminaban el primero de abril? Esas eran vacaciones, ¿sí o no? Más la huelga del sur te llevó en julio al colegio. Mi mamá nos llamaba. Vengan acá los dos, mañana empiezan las clases, así que se me van a cortar el pelo. Van a ir al frente donde el peluquero le vas a decir, dice mi mamá, dice mi mamá, porque esa mierda hace lo que le da la gana. Dice mi mamá que nos corte alto para peinarse. ¿Ustedes se acuerdan de esa indicación? Ese corte de pelo alto para peinarse. ¿Sabes cómo era alto para peinarse? El hombre agarraba la maquinita y nos rapaba todo. Y te dejaba acá arriba un pompón. ¿Para qué? Para que te puedas peinar. ¡Alto para peinarse! Mira la cagada que me han hecho. Dos. El único huevón que tiene dos caras soy yo. Una. Dos. Dos. No te enseño la otra porque te asusta. Veníamos los dos con el corte de pelo acá, todo rapado. Yo soy cabezón, pero mi hermano es más cabezón que yo. Mi hermano se lleva el premio cabezón. ¡Qué bestia! Mi hermano, de verdad. Mi hermano abría el clóset y la chompa gritaba, ¡No, por favor! ¡No! Mira, la cuello. Jorge Chávez salía del clóset así, ¡No! Llegamos, todos parecíamos, los dos parecíamos gallos cariocos. ¡No, por favor! Venían los más grandes y los veían a mi hermano con los cuellas y le metían al top un lapo. Mi hermano volteaba. ¿Es quién me está pegando? ¿Es quién es mi amigo? ¿Es cómo te vives? La cosa es que ya, para retomar, mi mamá estaba, ¿te acuerdas que mi mamá estaba silbando 10 de la noche? Mi madre silbaba de 10 a 10 y cuarto. Si no veníamos, mi mamá se aparecía en el parque. Nosotros estábamos jugando pelota y ya nos habíamos olvidado el silbido. Y de repente escuchaba, ¡Ay, tu vieja, weón, tu vieja! ¡La tuya, weón, no, tu vieja! Yo volteaba y mi mamá estaba en la puerta del parque con la misma señal de siembre. ¿Ustedes saben qué significa esto, no? Ahora van a ver. ¡Oy, los rajomierdas! Espérate nomás que se vaya la visita para que veas. ¿Cómo se acuerdan, no? Mi mamá hacía esa señal y partía la carrera para llegar primero a la casa. Antes que nosotros. Porque el castigo que nos daba era cerrar la puerta, apagar las luces, si no nos dejaba entrar. Mi hermano me decía, ¡Vamos por el atajo! El atajo, mi vieja, un metro veinte, no sabe lo que era. Campeona de cien metros con vallas. Se saltaba a las bancas del parque de a tres y tres. Nosotros llegábamos corriendo y ya la casa estaba cerrada, la puerta cerrada, las luces apagadas. ¡Pucha madre, ya llegamos tarde! Mi hermano, yo te estoy diciendo hace rato, mi mamá está... ¡Jujuy, jujuy! Oye, mi vieja berracasa no abría la puerta. Diez y media de la noche, los dos sentaditos afuera. Yo tenía diez años, mi hermano mayor once. Yo estaba, ¡Mamá, ya puedes abrir la puerta! Nada. Mi hermano mayor era más creativo. Él agarraba y hacía la puerta así. ¡Temblor, mamá, temblor! Mi vieja no abría la puerta. Once de la noche, once y media. Recién a las doce de la noche, mi vieja abría la puerta. ¡Mierda! Te juro que así sonaban las brisagras a esa hora. ¡Mierda! Y no había nadie ahí. Yo metía en la cabeza, mamá, y mi hermano, ¡Mamá! ¡No te escúchame, mamá! ¡Ya te he visto! Puta, parecía mi vieja. Con una cara de loca, mi vieja. ¡Miren a la hora que es, carajo! Yo gritando y silbando como una tetuda. ¿Ah? No saben que a las diez de la noche tienen que entrar, carajo. ¡Pájenme una vez! Yo siempre cometía el mismo error de preguntar la misma estupidez. Ustedes también, seguramente. La típica pregunta, ¡Ya, pero nos vas a pegar! Y mi vieja decía, ¡No le voy a pegar, carajo! ¡Pájenme una vez! Y se movía y atrás de ella colgaba la correa negra. Yo me acuerdo de esa correa, de este ancho, negra, con ocho huecos y una hebillaza del Che Guevara. Y el Che Guevara estaba así. Y ahí no miraba, ahí creo que recién empieza mi conexión con la actuación, porque yo miraba la correa y miraba a mi mamá. Y miraba la correa y la miraba y me empezaba la trompa, ¿no? ¡Mamá! ¡Mamá, ¿por qué tiene que pegar con correa mi mamá? Todos hemos hecho lo mismo, ¿sí o no? Al primer correa, eso... ¡Ay, ay, ay! Eso no servía de nada porque eso las estimula más. Mi hermano mayor me veía, Fernandito, me veía tan desencajado que me decía ¡No llores hermanito! ¡Yo entro primero mamita! ¡Yo no tengo miedo! ¿Tú cómo te llamas? Mi vieja lo agarraba a mi hermano y mi madre es ordenadísima hasta para pegarte porque mi vieja te pegaba por sílaba y lo agarraba a mi hermano y decía ¡Cuántas veces te he dicho mierda que no tenga que esta hora! Primera parte. De ahí venía el pasa-pasa que no es un merengue. ¡Pasa, pasa, 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 pasa! Yo aprovechaba el pánico y me metía corriendo a mi cuarto. Cerraba la puerta y ahí empezaba mi martes 13. ¡Puta, el camarote! Yo me acuerdo al camarote a trancar la puerta para que no entre el monstruo. ¡El comodín! ¡El televisor! ¡Prendido para que pese más! Te lo juro que ahí trancaba la puerta para que no entrara el pitbull. Y ahí me quedaba yo un buen rato al rato silencio de repente ¡Abre la puerta! Mi vieja ¡Ábreme la puerta, carajo! Si no, soplaré y soplaré y la casa destruiré. ¡Dile! Mi vieja Lo agarraba mi hermano mayor Mi hermano mayor volteaba ¿Esto cómo te llamas? ¡Ay! La puerta se iba abriendo y mi mamá metía la cara como Jack Nicholson en el resplandor ¡Ábreme, gran puta! ¡Ábreme! Oye, tío cuando mi mamá metía el hombro ya yo era pescado frito con mi madre Puta, mi vieja será un metro veinte no sabe la fuerza que tiene ¡Wua! Ya, a mí no me quedaba otra que soltar todo y me iba ya veía que mi mamá iba a entrar y yo me metía y me salía por la ventana y me quedaba afuera en la ventana así todo el barrio se conmocionaba ver al niño de diez años ¡Se va a tirar! ¡No! Otra parte del barrio gritaba ¡Que se tire! ¡Que se! Puta, yo estaba así ¡Detente mamá! Si das un paso más te juro que me aviento y mi vieja avientate mierda si no te aviento yo ¡Ven acá! Oye, me tiraba del segundo piso ¡Wua! y mi vieja ¡Ven acá! y yo en el aire ¡Vamos con la palma y nos vamos con un festejo! ¡Mamá te va a pegar! Dale vuelta a su baranguito, dale vuelta muy tempranito Britas te voy a dar, Britas te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar una brisa a mi mamá Te voy a dar, te voy a dar una brisa a su papá A casa, a su mamá, a su mamá A su abuelita, a la viejecita A la jubilada, a chocolate A su mamá, a su mamá ¿Quién quiere bailar? Que suba Oiga ¡Chile, chile!